¿Te gusta Pokémon? ¡Sí! Pokémon es un anime que llegó para quedarse y está maravilloso. ¡Ah, y ahorita vamos a Ash! ¡Uh, ahorita vamos! Este, bueno, Mei, Mei creo que es de los pocos personajes que me toca que no es a la que instalan en la friendzone, sino a la que instala en la friendzone, a nuestro querido Ash. Y Mei dice algo más o menos así. ¡Torchi, yo te hijo! Y bueno, como dije, dejó instalado a nuestro Ash en la friendzone. Otro personaje, por favor. Pokémon, como les digo. Yo le tengo mucho cariño a esta franquicia, porque resulta, ustedes deben saber, que hay un solo capítulo en el que hablaron, o bueno, tener una voz, pensamiento, los pokémones, que se llaman Los pokémones en la isla de los pokémones gigantes. Está en Netflix, veanla. Ahí hablan... ¿Volvazor? Squirrel... Charmander y Pikachu. En ese momento me tocó a mí hacer a Charmander. Era la voz, pensamiento de Charmander. Y pues fue padrísimo, porque ha sido el único en el que hablan, o se comunican entre ellos y les entendemos, ¿no? Que eso es algo muy bueno. Bueno, eso fue con Charmander. Y con Pikachu me tocó algo muy lindo. Hace más o menos unos tres años, salió la película Yo te elijo. ¿Ya la vieron? Veanla en Netflix. Aquí sucedió algo muy bonito, porque un día me dijeron que había un casting al que me invitaban. Los personajes, muchos de ellos te los asigna un director, y muchos otros se hace un casting. Muchas veces nos elige el cliente. En este caso, el cliente desde Japón decidió que la voz de Pikachu se quedara con la mía. Y fue así como muy emocionante porque dije, ¡ay, qué padre! Y en la película resulta que a Ash le ponen una super guamisa tremendísima que casi se nos va, por fortuna, ¿no? Y él escucha que Pikachu le dice algo más o menos así. Es porque quiero estar contigo por siempre. Es todo el diálogo de Pikachu, pero pues está maravilloso. Otro personaje, por favor. Uy, ¿les gusta Yu-Gi-Oh? Ya sé que sí. Pues me tocó interpretar a Mokuba, que al pobrecito se la pasaban secuestrándolo, y secuestrándolo, y secuestrándolo. Y Mokuba decía algo así. Hermano, estoy seguro que con la carta del nabón de ojos azules vas a derrotar a Yu-Gi. Lo vas a lograr, hermano. Ese era nuestro Mokuba. Otro, por favor. Uy, tres.